Nosotros venimos reuniéndonos desde mediados de enero con varias organizaciones a la que felizmente hace dos semanas atrás empezaron a sumarse otras organizaciones que hasta ahora no habían participado y realmente ayer en la multisectorial, ahí en el sindicato de camioneros, logramos la verdad un número bastante importante de mujeres representando a muchas instituciones que hasta ahora no se habían sumado. Así que sí, la idea es armar un 8M contundente donde se muestre en realidad la preocupación que tenemos con respecto a la situación del país, ¿no? Y también mostrar un municipio presente decidido a los municipios y las organizaciones, ¿por qué no? Decididas también a hacer un trabajo territorial para poder resolver o ayudar a soportar o a transitar, digamos, este camino que nos espera como sociedad donde nos estamos dando cuenta ya de la falta de trabajo, de la falta de oportunidades más que nada para los jóvenes y las mujeres. El criterio va a ser mes de las mujeres y la memoria, ¿no? Estamos trabajando conjuntamente con otras áreas de la municipalidad como derechos humanos y vamos a hacer varias actividades, nosotros vamos a alargar el día 8 de marzo todas las actividades del mes. El lema del Partido de la Costa va a ser ni un paso atrás, está determinado por todas las organizaciones y vamos a acompañar el lema nacional que es acelerar la igualdad. Esos son los dos lemas que nos van a acompañar durante todas las jornadas. El inicio es el 8 de marzo, como todos los años se hace. Este año nos tocó Mar de Ajó, el 25 de noviembre, que fue la última actividad que tuvimos ya sea a nivel mesa local contra las violencias. Lo hicimos en San Clemente, así que bueno, este 8 de marzo lo vamos a hacer acá en Mar de Ajó. Como siempre nos vamos a encontrar en Avenida del Libertador y Tucumán a las 16 horas y vamos a marchar a las 16.30 hasta el monumento. Libertador, Avenida del Libertador y Francisco de las Carreras. Ahí va a haber un escenario, se va a leer el documento, va a estar leído por las organizaciones que han participado en la elaboración del mismo. Y después, 17.30, va a haber un espectáculo. Sabemos que la violencia económica es una de las violencias más presentes en todos los casos de violencia, ¿no? Incluso la violencia física, la violencia psicológica siempre va acompañada con la violencia económica. La violencia económica es la que más atraviesa al resto de las violencias. Entonces, sí, por supuesto que va a estar presente y que también nosotros como Mesa hemos generado y hemos asumido el compromiso ayer de que no, estas actividades no se terminan el 8 de marzo, sino que son el inicio de unos encuentros. Vamos a tener encuentros todos los meses para que esto en realidad no sea 8 de marzo, 3 de junio, 25 de noviembre, sino que sea estar presente en el territorio durante todo el año. Esa es la idea, estar presente en el territorio. Sabemos que la violencia económica nos va a atravesar a todos, ¿no? Hoy por hoy no solamente es buena fortuna tener trabajo, sino que es buena fortuna estar cerca del trabajo, porque el tema de lo que es, digamos, un vehículo, ya sea el precio de la nafta, o sea, tomar un colectivo para llegar a su trabajo, ya es un impedimento para muchas mujeres, en este caso, ¿no? Mujeres que trabajan por hora, yo tengo compañeras acá en el barrio que trabajan, yo vivo en el Silvio, que trabajan en San Bernardo, y bueno, va a ser imposible tomar un colectivo, va a ser imposible poder transitar y llegar a hacer su trabajo. Entonces, esta violencia económica que ha provocado el mero capitalismo y alejado totalmente del humanismo con las decisiones que se están tomando, va a afectar a toda la comunidad. No solamente al varón que tenga que dejar, lamentablemente, a veces su hogar, su familia, sus hijos, su esposa, sino también a aquella mujer que en busca de trabajo va a tener que caminar dos horas para ir, a lo mejor, y dos horas para volver, para no gastar lo que ganó en el micro o en el traslado. Bueno, entonces son horas que se le restan a la familia, a los hijos, a todos los que, a la familia en sí, y al trabajo que hace uno como mujer en la familia. Bueno, dentro de las actividades, nosotros en la agenda vamos a poner todas las actividades que cada organización va a realizar. Bien. Bueno, porque independientemente de la mesa, que como mesa vamos a hacer dos actividades claves, que una es el 8M y la otra queda a definir la fecha o 21 o 24 de marzo, sabemos que todos los años del 24 de marzo la memoria nos convoca a Santa Teresita, ¿no es cierto? Sí. Y que también, en ese momento, terminado el acto de la memoria, muchos que estamos comprometidos con el tema de la violencia de género y de los femicidios, nos trasladamos a donde está el monolito de Mara Mateu. Es verdad. Ahí, también sobre la costanera, en la calle 36. El año pasado, por decisión de los padres y los familiares de las asesinadas, de las mujeres asesinadas del Partido de la Costa, se hizo un trabajo de imponer 11 cruces con el nombre de las mujeres asesinadas. Somos Radio Noticias.